¿Eh? 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 ¿Te le pones? ¿Por qué? ¿No es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te las puras fracciones sí? ¿Por qué? Porque es una fracción, es que está bien. ¿Pero no tiene algún lugar de tu vez un Z de 2? Gracias. 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 Están actuando como va a ser de la fracción. Entonces lo multiplico por la fracción 0,218, 0,34, 0,48. Y me va a dar 0,96. Y el cita de la mezcla es 0,968. Quiere decir que el volumen de una maraca, que sería el punto C, que sería el punto C, que sería el punto C. Bueno, si es el maraca, que sería el punto C, que sería el punto C-630, lo que podemos construir acá que es el que muertos es un estado más distinto desde los gases ideales el de Key y el de Amagato son bastante parecidos lo que pasa es que el de Aira este Key se lee una sola vez y compensa los errores al leer varias veces este gráfico se cometen más errores el de Aira este gráfico eso es fantasma el de Aira este gráfico el de Aira este gráfico fue la de Aira este gráfico fue la de Aira este gráfico el de Aire lo que dice finalmente ha visto los mejores el de Aira este gráfico se mueren y me desprimando ruta me desprimando tu Gracias. Gracias.